Hola, buenos días. En el Aula de las Artes y el Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid os damos la bienvenida al octavo certamen de teatro de secundaria. A lo largo de esta semana vamos a ver 10 espectáculos de 10 centros de secundaria de toda la Comunidad de Madrid. Un jurado compuesto por profesionales de las artes escénicas valorará todas las obras y entregará varios premios en la ceremonia de clausura del 27 de abril. A continuación vamos a disfrutar del espectáculo La Celestina de Lies La Arboleda de Alcorcón. Tras finalizar la función tendréis 10 minutos para escribir una breve crítica sobre la obra vista y las mejores críticas serán premiadas también en la ceremonia de clausura del 27 de abril. Os recordamos por favor que apaguéis vuestros teléfonos móviles y que no está permitido realizar fotografías con flash durante la representación. Muchas gracias y que disfrutéis del espectáculo. Gracias. 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 Lucrecia. 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 Señora. Lucrecia. 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 Y todos los que aquí vinisteis, mirad y tomad ejemplo, porque hoy os traemos la famosa historia de amores entre Carixto y Melidea. Que unos llaman comedia y otros tragedia, y que su autor, el licenciado Fernando de Rojas, como en ti nos llamó trágico media. Porque ha hecho su nueva risa, pero también nos enseña muerte y dolor. Y aunque parezca vulgar, también contiene sentencias, que harán más sabios a los que la viven y entendieren. Que aquí comienza la historia de Carixto y Melidea, y de la puta vieja celestina, que como suele decirse, fue por lana y salió traslada. Una obra compuesta en aviso de los locos enamorados, y de los engaños de las falsas alcahuetas y los malos sirvientes. Todas las cosas se crían a manera de contienda batalla. Los mozos pelean con letras, los mancebos con deleites, y los viejos con mil especies de enfermedades. Y en medio de todas estas guerras, no hay otra mayor que la de los jóvenes amantes. ¡Así es! Y por eso, hoy aquí, vamos a presenciar una guerra a muerte. Una guerra movida en parte por la codicia, y en parte por el loco amor, que unos llaman deseo y otros fornicio. La historia comienza como habéis visto. Carixto era un joven de alto linaje. Sin saber cómo, cayó preso en el amor de Melidea. Mujer, moza y guapa, de alta sangre, y sola heredera de su padre, Preberio. Melidea era virgen, y nada sabía de los engaños de la vida. Y menos aún de las argucias y mentiras de malas troteras como la vieja celestina. Puta por mal nombre y por oficio ya pasado. Joya alcahueta o tercera, de las que otros llaman ruta a conventos. De esas que todo lo quieren saber, y de todo quieren sacar tajada. ¡Sempronio! ¡Sempronio! ¿Dónde estará ese maldito? ¡Aquí estoy, señor! ¡Diablo es que llévenos, Batrán! ¡Tierra la ventana! Mis pensamientos no son dignos de la luz. ¿Qué te pasa? Déjame en paz. Vete y no me hables. Soy capaz de matarte con mis manos. ¡Ya me voy, ya! Quédate solo con tu poco seso. ¡Eres mi llama que la que quema en el infierno! Loco está mi llamo, y además es un hereje. ¿Qué murmuras, nefio? ¿Qué se dijera lo que dijiste, señor? ¿Por qué? ¿Acaso no eres un cristiano? Yo, Meliveo, soy. Porque Melivea adoro, y en Melivea creo. ¡Ay, de puta! Ya sé de qué pie cojeas, pero no temas, que aquí estoy yo para sanearte. Increíble cosa prometes. Señor, sois joven y hermoso, y cualquier mujer se enamoraría de vos. ¿No temas? Maldito seas que me has hecho reír. ¿Es que acaso todo tu vida deberías de llorar? Sí, porque amo a aquella que no espero alcanzar. Señor, cualquier mujer se enamoraría. Eres más digno que ella, y por tal defecto que desea a ti. Pero no Melivea, porque en todo me aventaja. El linaje, en virtud, en hermosura. Déjame que te hable un poco de ella. ¿Conoces las madejas de oro de Arabia? Claro. Pues más lindos son sus cabellos, y no resplandecen menos. Los ojos, verdes, rasgados, las pestañas largas. Los labios, colorados y grandes. El pecho, alto. Hay la redondeza y la forma de los senos. ¿Quién la podría imaginar? Que se despereza el hombre cuando los mira. Y la proporción que no pudo ver, la justa mejor que la que Paris, vio de las tres diosas. Señor, aunque todo eso sea verdad, tú, por ser hombre, eres más digno que ella. No lo creo. Pues así es. Y para que veas que quiero cumplir tu deseo, aquí estoy. Sempronio, glorioso me es oírte. Quédate al jugón de brocado que ayer vestí. Y otras que me darás, porque pienso traérsela hasta su cama. Y ahora no seas negligente. ¿Cómo has pensado hacer esta piedad? Mira, señor, hace un tiempo que en esta villa conozco a una mujer barbuda llamada Celestina. Pasan de cinco mil los virgos. Que hacen y deshacen. Y yo, para cumplir tu deseo, te la pienso traer hasta aquí. Pues ya tardas. Ya me voy, ya. Quede Dios contigo. Sempronio, marcha Raúdo a casa de Celestina. Un burdel situado a las afueras de la ciudad. Allí está Ilicia, su enamorada. Pero no sola, pues ya tiene a otro en la cama. No hablemos más. Y ya Sempronio está a la puerta. Albricias, Albricias, Alicia, que es Sempronio. Shhh, ¿por qué? Porque está aquí Grito. Pues mételo en el cuarto de las escobas, rápido. Ay, Dios mío, perdidosos. Gritos, ¿dónde estás? No temas, que no eres mío. Hijo mío, rey mío, ven acá, dame otro abrazo. Madre. El otro día pudiste estar sin vernos. ¡Elicia, míralo aquí! ¿A quién, madre? ¡A Sempronio! ¡Maldita sea! A manos de tus enemigos muera. Y en crímenes dignos de cruel muerte te veas. ¿Pero qué tienes, Elicia? Que tengo tres días. Tres días hace que no me veas. Ay, de la pobre que en ti tiene su esperanza. Amor mío, que no hay fuego que destruya esta pasión que siento por ti. ¿Suena adentro? Un enamorado que tengo mi alcoba. Me lo creo. Anda acá, ven acá y deja esa loca que habla sin seso. Déjala. No, no, pero ¿qué suena ahí dentro? Una moza que me encomendó un fraile. ¿Quién? ¿El gordo? Sí, sí, ese es. Ese mismo. Desventurada. ¿Y qué carga espera a la moza? Muéstramela. ¿Ves la quieres? Los ojos se te salten. ¿No te basta a ti? ¿Con una? Amor mío, que no quiero verla a ella. Que vengo a hablar con mi madre que otra cosa me trae. Madre, coge el manto que tenemos que hablar por el camino. Vamos. Adiós, Alicia. Cierra bien la puerta. Vamos. 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 ¡Gracias! Madre, Calixto arde en amores de mi idea. ¡Puta vieja! ¡Sola aquí! Calixto arde en amores de mi idea y de mí tienen necesidad. Juntos nos ha de menester. Dice Cien, yo haré como los cirujanos con los descalabrados. Alargaré el remedio para que la esperanza afloje la bolsa. ¡Calla madre, que las paredes oyen todo! ¡Pármelo, abre! Señor, se emprune y se... ¡Puta vieja! Son los que llaman. ¡Calla hombre, ya abre, que es mi tía! Señor, ¿crees que es mi imperio? En las orejas de esa, en nombre con el que la llame. Pues no lo creas. Se va a tres o mujeres y alguien dice... ¡Puta vieja! Sin vergüenza, voltea la cabeza y encima sonríe. Si pasa cerca de los perros a... ¡Puta vieja! Suenan sus ladrillos. Si cerca de las aves otra cosa no cantan que... ¡Pu-pu-pu-puta vieja! Las bestias reúnen diciendo... ¡Pu-pu-uta vieja! Los herreros con sus martillos dicen lo mismo. Hasta es una piedra, tropieza con la otra, se escucha... ¡PU-TA vieja! ¿Y tú cómo lo sabes? ¿La conoces? Mi madre, que en paz descalce, me dio a ella por sirviente a los... ¡Nueve años! Pero ella ya ni me reconoce, por la mucha mudanza que le ha dado a Chonuí, de que le servía. Señor, yo iba con ella a la plaza y la acompañaba a hacer recados. Tiene en la puesta del río, cerca de las tenerías, una casa apartada donde ejerce al menos seis oficios. A saber, costurera, perfumera, maestra de hacer aceites y virgos, alcahueta y un poco de chiquera. El primer oficio es cobertura de los otros, por el cual muchas mozas entran a su casa a bordar camisas. Y ninguna viene sin torres no jarra de vino. Es amiga de frailes y de mozos d'Avades. ¿Cuántos hombres vi yo entrar allí a llorar sus pecados? Y tanta maña se daban recomponer virgos, que cuando vino por aquí el embajador francés, Tres veces vendió por rígida a una criada que tenía. Y más de cien si pudiera. Sí, santo Dios. Acogía muchas huérfanas para darles mil oficios. Sabía hacer conjuros y tenía mil remedios para el mal de amores. ¿Quién te podría decir a ti todo lo que esta vieja ha tramado? Y todo era burla y mentira. ¿Quién está, Parne? ¡Pero abre ya! ¡Ten plate, señor! ¡Mira que la vieja es falsa y malvada! ¡Madre, qué ruin suelen las palabras de Parmenon! ¡Calla, putillo! Tú déjame hacer y yo te lo traeré manso a comer de tu mano. Parmenon, ya la veo. Ya no soy, vivo soy. Mira qué reverenda persona. Una deje virtuosa. Dame a besar esas manos. Sempronio, dile al necio de tu amo que cierre la boca y abra la bolsa. Perdido es mi amo. Miradlo aquí. Adorando la tierra que pisa la puta más rastrera de toda la ciudad. La que fregó con sus espaldas todos los burdeles. Parmenon, bien te oí lo que dijiste. Pero ahora escúchame tú a mí. En el mundo solo hay dos cosas verdaderas. Y la primera, que es forzoso que el hombre ame a la mujer y la mujer al hombre. Y la segunda, que todos nos perdemos por el deleite que el hacedor puso en perpetuar nuestro linaje. ¿Qué dices a eso, Parmenon? Anda, acércate acá, putillo. Pero si no sabes nada del mundo. Pero si apenas te apuntan las barbas. Mal sosegadilla tienes que tener la punta de la barriga. ¡Como cola de alacén! O aún peor, que la otra muerde sin hinchar y la tuya hincha por nueve meses. Madre, aunque mozo, a mí no me tengas por necio. Pero si hiciera calisto. Y ahora lo había pedido por los consejos de Sempronio. Parmenon, tu amo está enfermo y su curación está en manos de esta vieja. De esta flaca y puta vieja. ¿Querrás de ti? ¿Puntos días vivas, bellaco? Pero ¿cómo te atreves? ¿Cómo que te conozco? Yo soy Parmenon. El hijo de la que ordina. Pues mal fuego te queme que tan puta era tu madre como yo. ¿Qué? ¿Por qué me persigues, Parmenon? Anda, loco, acércate. Sin mil lazotes te di otros tantos besos. Sí, pero yo porque olía a esa vieja me apartaba de ti. ¿Mala lantre te mate? Vamos, hijo, deja las bromas y escúchame. Bien sabes que tu madre Dios tenga en su gloria. Siendo chico te me dio. Lo que no sabes es que en su lecho de muerte me mandó que te buscara para que te entregara una medalla de oro que te tenía guardado. ¿Y dónde está? Ah, otro día ya te la traeré. Ahora, toma mi consejo, saca amigos y provecho y olvídate de las vanas promesas de los señores. No sé qué hacer. Calisto es mi amo. No querría bienes mal ganados. Pues yo sí. A tuerto o al derecho, mi casa. Hasta el techo. Yo con ellos no viviría contento. ¿Y sin amigos? ¿Vivirías feliz sin ellos? Los amigos son el mejor remedio contra el infortunio y la mejor compañía en la fortuna. Piénsalo bien. Con Sempronio sacarías amigos y gozarías de tu mocedad. Ay, Pármeno, si tú quisieras, qué vida gozaríamos. Pármenos, Sempronio ama a Alicia, prima de Areusa. ¿De Areusa? La misma. Y tu buena suerte quiere que esté aquí quien te la dará. No te creo. ¿Ah, no? Bueno, si Dios da dientes a quien no quiere comer. ¿No quieres? Pues bueno, pues ya te arrepentirás. Madre, no sé enfadar el maestro de la ignorancia del discípulo. Perdóname. De sabios es rectificar, Pármeno. Me alegro que hayas limpiado las telas de tus ojos, más sabiendo que Areusa... Madre, recibe la pobre dádiva de aquel que con ella la vida te ofrece. Ve y consola tu casa. Y después vuelve y consola la mía. Quédate con Dios. ¿Y él te guarde? En manos. Cien monedas le di. ¿Hice bien? Señor, glorioso es dar y ruin recibir. Tu negocio está en buenas manos. Sempronio será mejor que vayas con ella. De su diligencia pende mi salud. ¿Qué de Dios contigo? Ay, linda amiga, por fin vuelvo a verte. Pármeno, ¿qué te parece? ¿Celestina alguna masa de estos negocios? Señor, iré mejor emplear a tu riqueza en presentes a Melidea que no en dar dinero a una trota conventos que hasta tres veces han emplumado. Pues cumplan conmigo y emplúmenle a la cuarta. Más me va a estar solo que me ha acompañado. Prepara mi caballo. ¡Mozos! ¡No hay nadie en casa! ¿Qué haces, inútil? Señor, ya está. Es que no está asocia en casa. Quédate aquí. Y si vuelves en pleno con la vieja, diles que espere. ¡Ve con el diablo! ¿Desdichado de mí? Por ser leal me maltratan. Pero de aquí adelante haré lo que él quiera. ¿Quiere derrocar su casa? Lo aprobaré. ¿Quiere quemar su hacienda? Yo iré a por fuego. Rompa, destruya y de alcahuetas lo suyo. Que mi parte me cabrá. Bien lo hice. Al río revuelto, ganancia de pescadores. Gracias. 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 ¿Ahora, hijo? A nuestro enfermo no se le cuece el pan. No hay nada más propio de los que aman que la impaciencia. Mayormente en los jóvenes que contra cualquier señuelo vuelan sin pensar el daño. A tu voluntad, por favor, que no será este el primer encargo que te hago. ¿El primero, hijo? Pocas vírgenes se me salen a mí de la red. ¿Y cómo harás para que Parmenos sea uno de los nuestros? A ese simple le meteré en la cama de Areusa y así nos dará lugar para atender las redes sin dificultad por las doblas de Calisto. ¿Y queréis que podrás alcanzar algo pronto de Melivea? Hijo, el dinero todo lo puede, que las peñas quebranta y los ríos pasan seco. Ahora iré a casa de Pleberio, que aunque Melivea esté brava, no será la primera que le he quitado el cacarear. ¡Cosquillasitas son todas! Pero solo hasta que consienten la silla en el lomo. Nunca quieren holgar. Muertas sí, cansadas no. Y más estas que hierven sin fuego. ¡Santiguar, me quiero, Sempronio! ¡Qué no me haces esta de verte por acá hoy! ¡Dos veces! ¡Anda, calla, Boba! ¡Que otro pensamiento traemos en el que más nos va! ¡Sube al sobrado y bájame el bote de aceite de serpiente! ¡Anda, sube! ¡Que lo tengo colgado de la soga que traje la otra noche del Campo Santo! Luego, entra, abre el arca y a mano derecha encontrarás un papel escrito con sangre de murciélagos. ¡Madre! ¡El papel no está donde dice! ¡Nunca te acuerdas donde dejan las cosas! ¡Elicia, no te pongas tan sobrada porque está aquí Sempronio! Entra en el cuarto de los cincuentos y lo encontrarás. Y bájame también la sangre del cabrón. Y unas poquitas barbas que tú misma le cortaste. ¡Sisiol! Toma, madre! Yo... Innoví dentro con Sempronio. Gracias. 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 Me voy para allá con este helado en el cual creo que ya te llevo en muerto. ¡Gracias! ¡Gracias! Paz sea en esta casa. Celestina, ¿qué te trae por estos barrios? Hija, traerte encomiendas delicia. ¿Así solo saliste a tu casa? No... No lo creo, que no se les duda el paso sin provecho. También vengo a ver a tu señora, la vieja y la moza, pues ando vendiendo un poco de helado. Lo que yo digo, que nunca metes agujas sin sacar reja. Pero... mi señora tiene necesidad de ello. Espera aquí. ¿Con quién hablas, Lucencia? Señora, con aquella vieja de la cuchillada. ¿Con quién? Jesús, señora, la que picotaron por hechicera. La que vendía las mozas a los abades y les casaba mis casados. Celestina, se llama. Ya me acuerdo. Sin duda pieza es. Algo me vendrá a pedir. Dile qué pasó. Pasa tío. Señora, Dios bendiga a tu casa y tu noble hija. Mis muchas enfermedades me han impedido visitar antes esta casa. Pero ahora, con mi fortuna adversa, no se me ha ocurrido mejor remedio que vender un poco de helado. Vécilo aquí. Si el helado es bueno, te será bien pagado. Señora, tal vez sea mi vejez. Delgado y fuerte. A tres monedas la anza va. Melivea, hija. ¿Qué es esta mujer contigo? Atiéndela tú. Se me hace tarde para visitar a mi hermana y hace tiempo que se le arrecío el mal. Por aquí anda el diablo aparejando oportunidad. Aprieta su dolor. ¿Qué dices? No, nada, señora. Digo... Pues que maldito sea el diablo, pues creció el mal de tu hermana. Melivea, hija. Contenta la vecina todo lo que puedas. Y tú, amiga. Perdona. En otro momento te atenderé más de esta. En buena compañía me quedo. Dios la deje disfrutar de la juventud, que es cuanto más placeres y deleites se alcanzan, ya que la vejez no es si no me son de enfermedades. ¿Por qué dices mal de lo que todo el mundo verde sea? Harto trabajo desean, señora. ¿Qué te podría contar de la pérdida de fuerzas, el poco oír, el perder el cabello, la boca hundida, y si todo esto viene acompañado de pobreza? Cada uno habla de la feria, según le va. Otra cosa dicen los ricos. Señora, solo el rico el que está bien con Dios. Que mejor sueño duerme el pobre, que no el que guarda con miedo lo que con dolor ha de perder. Pero si quisieras por vivir más, es bueno desear lo querido. Señora, tan presto va el cordero como el carnero. Ninguno es tan viejo, que no pueda vivir un año, ni tan mozo, que no pueda morir hoy. Me espantan tus palabras, Celestina. ¿De verdad eres tú? Muy vieja te has vuelto. Mudada está el diablo, pero le conoces. Señora, ten tú el tiempo que no ande y tendré yo mi forma. ¿No has leído que dicen? Habrá un día en que en el espejo no te conozcas. Ya, ya, bueno. Toma tu dinero. Pídete con Dios. Oh, angélica imagen. No sabes que no solo de tan vivimos. Si me das licencia, te diré la verdadera causa de mi venida. Pídete tus necesidades y si las puedo remediar, lo haré con gusto. ¿Mías? Las mías, de puerta adentro me las paso. Ajenas son. Pide lo que quieras, sea para quien fuere. Mal vamos yo. Aparejo tiene la vieja para engapizar. Señora, tendrás noticias de que en esta ciudad vive un gentil hombre llamado Calisto. ¿Qué? ¿Es él por quien has venido a buscar la muerte para ti? ¿Desvergonzada barbuda? No se dice en vano que el peor enemigo del hombre o la mujer es la lengua. Llamada seas, hechicera. Lucrecia, quítamela de delante. Madre. En hora mala cabine si me falla mi conjuro. Vea, hermano, que se me echa todo a perder. ¿Aún hablas entre dientes, bruja? Señora, mi inocencia me diosaría. Por Dios, déjame concluir mi petición. No diga yo más ventad a ese loco hasta altaparedes. Si no, aquí mismo me caeré muerta. Señora, vete a casa, que no habrá otra respuesta de mí. Y dé gracias a Dios que sales libre. Más fuerte estaba Troya y otras más bravas he amansado. ¿Qué dices? Habla que te pueda oír. Señora, pero antes, antes, toma este hilado. Y piensa, piensa que no debes juzgarme sin oír lo que te digo. Él necesita una oración de Santa Polonia que le dijeron que tú sabías para el dolor de muelas. Y tu cordón, que es fama que has tocado todas las religias de Roma y Jerusalén. Esa fue la verdadera causa de mi venida. Si eso querías, ¿por qué no me lo hiciste antes de en pocas palabras? Señora, mi limpio motivo me hizo creer que no habría de sospechar mal. No sé si creerte. Pero, pues todo viene de buena parte, haya perdón. Mi corazón queda aliviado sabiendo que esta hora de caridad sonará a los enfermos. ¡Ya es hecho! Malos pasos traen malos fines. Y tal enfermo, señora, por Dios, si bien le conocieses, no le juzgases por lo que dicen de él. Esforzado y liberal como Alejandro. Franco como Héctor. Gran justador, pero si verlo armado es ver a un San Jorge. Y su presencia y facciones, señora, otra lengua necesitaría para contarlas. Pero si cada mujer que le ve, no alabe a Dios que así le pintó. Pues ahora, ahora le tiene de ruido una sola muela. Y su único remedio es dañar canciones tan lastimeras que hasta las aves se paran para oírle. ¡Cuánto me pesa ahora mi falta de paciencia! En pago de tu sufrimiento, quiero cumplir tu demanda y darte mi cordón. Y, como para escribir la oración, no hay tiempo sin que venga mi madre. Ven por ella mañana secretamente. Ya, ya. Perdida es mi ama. ¿Secretamente quiere que venga? Más le queda dar. Madre, no desparte lo sucedido a este caballero, pues no me tenga por cruel. No temas, que todo lo sé sufrir y encubrir. Más haré por tu enfermo si menester, pues. Y más será menester, aunque no se te agradezca. ¡Qué mal va este asunto! Y tú, Lucrecia, hija, irás nueva casa. Y te daré una lejía para este pelo, que reluzca más que el sol. Y te daré también unos polvitos para la cara y un elixir para el aliento. Que no hay cosa en la mujer que parezca peor. Pero, no se lo digas a tu señora. Yo estoy de buena vejez, madre. ¿Qué más necesidad tenía yo de todo eso que de comer? Pues, ¿por qué murmuras tanto de mí, loquilla? Anda, calla, que no sabes si me harás de menester en cosas de más importancia. ¿Qué le dices, Celestina? Nada, señora. Le digo que te recuerde la oración para que la mandes a escribir. Y ahora, si me das licencia, me voy. Ve con Dios. Soy cifra. Soy cifra. Soy cifra. Soy cifra. ¡Oh, diablo a quien conjuré! ¿Cómo cumpliste tu palabra? La mitad de las cosas está hecha si tiene un buen principio las cosas. ¡Madre, rato hace que te espero! Dime si tenemos hijo o hija. Vente conmigo y delante de Calisto oirás maravillas. De mi boca sabrás lo que he hecho. Que aunque tengas alguna partecilla en el negocio, quiero yo para mí todas las gracias. ¿Cómo que partecilla, Celestina? ¿Qué más suena eso que dices? Calla, que parte o partecilla, cuanto quieras te daré. Ahora vente conmigo, que en el partir nunca reñiremos. ¿Vieja cocinciosa? Pues no quiere engañarme a mí como lo hace con mi amo. Señor, señor, a Semprovia Celestina veo venir. ¡No corras sobre la puerta! ¡No! ¿Qué dices, señor y madre mía? Calisto, ¿con qué pagarás a quien hoy ha puesto su vida en el tablero por ti? No le pierdas palabra y verás cómo no quiere pedir más dinero. Calla. Madre mía, a Semprovia, toma esta espada y mátame. Ah, espada mala, mate a tus enemigos. Que yo la vida te quiero dar con la esperanza que traigo de aquella a quien amas. ¿Esperanza, señora? Pues más que eso le pedí. ¿Qué? Un cordón que ella lleva siempre cegido. Y por un manto que des a esta vieja te lo daré en tus manos. ¿Un manto? Un manto, un asayo y todo cuanto yo tengo en mi casa. Manto, eh, menester. No te alargues más. Pálmelo, lleva mi sastre enseguida y tiene que corte un asayo, un manto de la mejor tela. Señor, ya es muy tarde para que venga el sastre. Pues que bese para mañana. Y tú, señora, muéstranme a este santo cordón. Esas son sus armas. Con ellas mate y vence. Con ellas me tiene encadenado. No temas, que más fuerte es la lima que yo tengo que esas cadenas que te atormentan. Ahora, dame licencia que me voy, que es muy tarde. Pármeno, acompáñate a este en su casa. Con ellas se van la alegría y el placer. Tanto como tristeza y soledad tienen conmigo. Señor, mañana te traeré más noticias. Mientras tanto, piensa en otras cosas. Eso no. No puedo olvidar a aquella por quien la vida me place. Pármeno, si tuvieras memoria del pasado amor que te tuve, no murmurarías tanto de mí. Mira, Sempronio, yo quisiera que fuese ya como hermanos. ¿Por qué es simpleza no querer amar y esperar ser amados? Madre, es que me parece imposible tener amistad con él. El buen amigo en las adversidades se prueba. Vosotros sois iguales en costumbres. Hazme caso y goza tu mocedad. Ay, hijo mío. Qué dichosa sería viéndoos venir a casa a holgar con sendas muchachas. ¿Muchachas, madre? Muchachas, digo, no creas que olvidé lo prometido. Ahora vamos a casa de Areusa, que yo sé que mueres por ella. Es lo menos que puedo hacer por ti. Jamás puede decirle una palabra. Simple. Ahora verás cuánto vales por mi causa y cuánto sé yo en casos de amores. ¿Ves ahí su fuerza? Entraremos sin hacer ruido. Tú espera aquí. ¿Quién anda ahí? ¿Quién entra a tal hora en mi cámara? Una enamorada tuya, aunque vieja. Tía, que ya me desnuda para acostarme. Con la gallina te acuestas, hija. Anda, que así se ganará la hacienda. Pues vos, madre, que tengo frío, que me quiera vestir. Pues métete en la cama, que desde ahí hablaremos. Así goce de mí. Que me siento mal hoy, todo el día. Hace más de cuatro horas que moro de mal de madre. Pues no estés sentada. Acuéstate. Ay, hija, qué bien huele toda tu ropa. Deja que te mire, que eres un puro gozo verte. ¿Que me haces cosquera? ¿Que aún me duele más? Anda, cállalo, cuela, que algo sé yo de este mal por mi pecado. Más arriba lo siento, sobre el estómago. Ay, qué pechos y qué lojas. Por hermosa te tenía, por hermosa te tenía, por hermosa te tenía. ¿Cómo quieres que haga tal cosa? Pues hija, háblale y muéstrale buena cara a Reusa. Y si tal te pareciese, goces tú de él y él de ti. Que aunque él gane mucho, tú no pierdes nada. ¿Señora? No. Entra, hijo. Ven. No, que no le conozco y tengo vergüenza de él. Aquí estoy yo, que te la quitaré. ¿Señora? Caballero. Ya viene la mañana. Parmeno despierta. Los primeros rayos de sol en brazos de Areusa. ¿Amanece ya? ¿O qué es esta claridad? Duerme, señor, que hace poco nos acostamos. Traidor de mí. ¿Y qué tarde es? No, Marches. ¿Pues qué quieres, mi vida? Que hablemos. Ahora no puede ser, pero vendré más tarde y cuantas veces mande. Para que más nos veamos, ven a comer a casa de Celestina. Iredeo, de buen grado, ve con Dios y junta atrás de la puerta. Nunca ha sido un monstruo tan contento. Rápidamente, marcha a casa con intención de afirmar su amistad con su emprano. Así es, pero esa amistad, torcida en el principio, tendrá un torcido final. Unos se perderán por el ansia de dinero, otros por la locura del amor. ¡Ay, el amor! Esa dulce palabra. ¡Pármelo! Si yo supiese dónde se gana el dinero durmiendo, bien haría por ir allá. ¿Qué? ¿Que te quedaste las cámaras de los pies a la vieja o qué? Semproño, no el turno es un placer, que tengo que contarte maravillas. A ver qué, que es algo de Melivea. ¿Qué de Melivea? Es de otra que yo más quiero y es todavía más hermosa. Ah, ya todos amamos. Claro, ya el mundo se va a perder. A ver, como tú has buscado a alguien con que perder ese poco es eso que te queda. Es locura, Mar. Hombre, esa adelante es tu opinión. Y el del resto de gente. Amigo, a partir de ahora estaremos de acuerdo en todo. No, si me agradan tus palabras, además que te quiero creer. ¿Quién es ella? Areusa. ¿Areusa? Que sé que lo mucho no cuesta poco. Hoy la convidé a comer a casa de Celestina. Si te parece, vamos todos allá. ¿Quién es tú y yo y ella y Alicia? Y la vieja. Lo pasaremos bien. Hermano, abrazarte quiero. Y además, que olvidemos todo lo pasado, ¿vale? ¿Qué hace el desesperado? No sé, allí está donde lo dejaste. Vamos, que ni siente ni padece, ¿eh? Pues mientras se despiertan, quiero sacar la despensa y encarnar una buena comida. Claro. Pan blanco, vino, unos pollos y un pernil. Nada lo notará. ¿Quién habla ahí? ¡Montos! Señor, ya suena a despertarse. ¿Qué dices, loco? Señor. ¿La noche pasada? Señor. ¿Y parte del día? Señor, olvida un poco a Melivea y verás todo con claridad. Ahora lo creo que te haya en la misa. Sempronio, saca mis ropas. Iré a rogar a Dios que me remedie o dé rápido fin a mis días. Ya, pero no quieras conseguirlo todo en una hora. Por lo menos come algo. No me salgas, filósofo. Sempronio, que yo no quiero tu consejo. Me iré y no volveré hasta que me llaméis. Ah, ni comeré hasta entonces. Señor, por favor, come algo, aunque sea una fruta. Vamos, pármelo, fruta, vamos. Señor, come, por favor. Bien. Bueno, no me ha tornado. Quedad con Dios. Tiene un cuento de tu carta. No me ha dado tu aspecto. Anoche no pude dormir. ¿Qué tienes? Rosaura, mi fila amiga. ¿Querías obra de mí? Nada, si más claramente no lo declaras. ¿No sospechas de dónde viene mi mal? Ayer tuve demanda de Celestina, de parte de aquel caballero, cuya vista me cautivó. De Calisto, desvergonzado. ¿No le fue bastante entrar en tu casa escondida? Más me valiera contentarle a él y sanarme yo, antes de que ponga sus ojos en otra. Merivea, tan presto te volviste loca, muy enojada estabas ayer. ¡Piega estaba! Ahora el deseo me atormenta y la ponzoña de mi corazón mordido se extiende por mi cuerpo. ¿Por qué a las mujeres no se nos permite descubrir el amor como a los hombres? Señor, dame paciencia para disimular mi pasión y para vivir de nadie sin descanso. Solo espero el remedio que aquella vieja pueda traerme. Mal remedio es ese para el corazón dañado. ¡Lucrecia! Ve a casa de Celestina y dile que venga sin tardar. Así lo haré. Gracias. Muchachas, venid, que aquí hay dos hombres que me quieren forzar. Vaya, vaya. Nunca viniera, que hace tres horas que está aquí mi prima. Claro, que ese emproneo no ha sido causa de la taraza, que nunca quiere verme. Calla, amor mío, que a quien otro sirve, uno no es libre. Pero ahora bebamos y comamos. Eso sí, a beberbo y dirigente aquí, a mesa puesta. Vamos. Fuera. Eso, así. Bien junticos. Cada uno con la suya. Yo que estoy sola no sé mejor oficio que escanciar. En invierno no hay mejor calentador de cama que el vino. Y en verano refresca y mata la sed. Él me hace andar siempre bien alegre. O sea, todo nos sabe bien. Así que bebamos y hablemos de nuestro amo. Bueno, y de la hermosa y maravillosa Melivea. Por mi alma que quiero vomitar cuando tengo en el cuerpo el asco de irte y llamarla hermosa. Esa hermosura por una moneda se compra. Además, que si alguna gracia tiene, es por los atravillos esos que trae. Se lo pones a un palo y también diréis que es hermoso. Además, no creo ser yo menos hermosas que Melivea. Y eso, hermana, que tú no lo has visto como yo. Se pasa todo el día en su casa. Y ni se lava todo el año. Usa unos potinges que, por respeto a la mesa, no voy a decir de qué están hechas. Las riquezas hacen de estas hermosas y alabadas. Y no las gracias de su cuerpo. Unas tetas escurridas tiene. Como si hubiera parido tres veces. Y el vientre tan flojo como el de una vieja. No sé qué le ha visto Calixto ni por qué deja de amar a otras. Qué más fácilmente podría tener y qué más placer le diera. Ten cuidado con esas palabras que dice. Que la sabe toda el vulgo por ahí. Lo demás, que si Melivea estuviera por aquí y a todo el mundo, lo sabría, ¿no? Hijo, cesen los enojos. Anda, sigamos bebiendo. Pero es que tengo que beber yo con este malvado. Que encima, que se mire mi cara. Calla, amor mío, que tú la comparaste. Y toda comparación es odiosa. Hermana, ven y no le des más razones para enojarte. Pero, ¿de qué te ríes, malbicho? Hijo, no la contestes, que si no, nunca acabaremos. Decir, ¿cómo quedó Calixto? Fue a misa a la manta, Elena. Y dice que no volverá a casa hasta que le traigas a Rastras a Melivea. Tu salla y tu manto están ciertos, pero no sé cuándo los tendrás. Vamos, que pobre Calixto. Que ni siente ni padece. Además, que no es capaz de llevarse nada a la boca. Y bien que le entiendo, porque el poder del amor te hace saltar paredes, hacer momos. Y bien que le entiendo, que hace un tiempo estaba yo así. Porque bien, que buena joya gané. Mucho piensas tú que me tienes ganada, pero ya te digo yo que no has vuelto la cara cuando tengo en la cama otro que no me enfada tanto. ¿Qué dice, madre? Nada, así, así, bien junticos. Venga, disfrutad vuestra fresca juventud. Vamos, besaos y abrazaos. Vamos, venga. Así, así. Holgar como reyes, los vuelos, putillos. Madre, ya me la apunta. Se acabó el solar. Ve a ver quién es, por ventura será quien lo acreciente. Es mi prima Lucrecia. Pues ábrela y que entre, que ella también sabe de esto que hablamos. Aunque el retiro en que vive la impide gozar como ella quisiera. Es verdad, estas que sirven a las señoras no conocen los delitos del amor. Por eso nunca hay que servir a nadie. Y menos a esas, que no hay quien pueda sufrirla. Buen provecho. Madre y toda la compañía. Dios bendiga a tanta gente y tan honrada. ¿Tanta hija? Bien se ve que no me conociste en mis tiempos de prosperidad. Hace 20 años, hasta 9 mozas tenía yo en esta casa. ¿Trabajo tendrías con ellas? ¿Has ganado malo de guardar? ¿Trabajo? Antes descanso y alivio. Que todas me obedecían sin rechistar y tomaban el que yo les daba. Ya fuese cojo, tuerto o manco. Madre, no te enojes, que todo se remediará. Vamos a ver, madre. Si el recuerdo no trae ningún provecho, nosotros nos vamos. Y aquí te das... ¿Te quedas aquí con la moza? Sí. A la licencia. Vámonos. Vámonos. ¿A qué viniste, hija? A pedirte el cordón. Y además... Además, te ruego a mi señora que la visites pronto, porque se siente muy fatigada de desmayos y del dolor del corazón. En esos dolorcillos es más el ruido que las nueces. Nada grave será. Vamos, presto, madre. Ya no lo pude sufrir más, no, Sandra. Mira que esa vieja solo busca su provecho y no el tuyo. Y los que la conocen, muy avisados están. Pero de tu saber es todo el remedio, no de otra. Está bien. Veo que el poco es eso que tenía. Está de todo perdido. Solo deseo que el precio no sea tan alto que no lo puedas pagar. Y ahora me voy, que me parece que ya está aquí Lucrecia con esa vieja honrada, como tú la llamas. Señora, madre, te lo ruego, dame algún remedio para remediar mi mal. Señora, solo Dios puede curar. Pero si algo de su ciencia repartió entre los mortales, a esta pobre vieja su parte le tocó. Siéntete de mí a voluntad. Qué agradable me es oírte. Me parece ver mi corazón junto y sano de nuevo, solo con la virtud de tu lengua. Señora, gran parte de la salud es desearla. Pero para darte remedio, necesito saber antes tres cosas. ¿A qué parte del cuerpo aqueja el dolor? Si es nuevo o si procede de algún cruel pensamiento, decidme sin temor. Amiga, es un dolor nuevo y tan fuerte que me nubla la vista, me quita el comer y no me deja dormir. La causa de él no te sabré decir, salvo la alteración que me diste al hablarme de aquel caballero. Yo te diré la causa de tu sentimiento. Didi, no dírate es la cura. Aunque dañe mi cuerpo, lastime mi fama. ¡El sexo tiene perdido! Señora, es que nunca me ha de faltar estorbo. Señora, para tu curación es preciso que no haya persona delante. Lucrecia, hija, perdona. ¡Salte fuera, presto! Ya, ya. Jesús, todo es perdido. Ya me salgo, señora. Señora, tu llaga es grande y tiene necesidad de asperatura. Yo te daré el gemello, pero si no puedes sufrirlo, no servirá de nada mi venida. En cambio, si das a Calixto lo que te pide, tú quedarás libre y sin deuda y él pagado y contento. ¡Ni me lo nombres! ¿De qué ha de quedar pagado? ¿Qué le digo yo? Yo solo quiero que rasgues mi carne y saques mi corazón roto de dolor. Sin romperte las carnes te entró en el pecho. ¿No rasgaré yo tus carnes para curarte? Pues, ¿cómo dices que se llama mi mar? Amor, dulce amor, es un fuego escondido, un dulce veneno, un alegre tormento, una dulce y fiera herida, una blanda muerte, señora. Ay, triste de mí, que no tengo remedio. Sí, madre, tienes razón, amo a Calixto y si en algo estimas mi vida, haz que lo pueda ver hoy mismo. Yo daré forma a tus deseos, hoy podrás verle y hablarle. Dime cómo. Entre las puertas de tu casa. ¿Cuándo? Esta noche. ¿A qué hora? A las doce. Ve, madre, ve y dile a Calixto que venga secretamente, que yo haré su voluntad. ¡Meribea, hija! Ahora dame licencia, que viene tu madre. Lucrecia, te ruego que cubras con un sello secreto este amor y yo siempre sabré agradecértelo y tenerte como amiga. Señora, yo ya lo vi en el color de la cara y en el no dormir. Siento tu dolor y ya que no resta sino morir o amar, mejor es escoger lo bueno. ¿A qué vienes otro día, vecina? Señora, ayer faltó un poco de hilado y vine a traerlo, pero ya me iba. Quédese con Dios. Hija, ¿qué quería la vieja? Venderme un poquito de sal y mar. Eso creo yo y no lo que dijo. Pero tú no necesitas nada para esta piel. Guárate de ella, que es falsa y traidora. Y no trae nada bueno en una casa si pisa mucho en ella. Tarde llega la visa. Hija, si yo no estoy en casa, no la recibas. Así la llamaré. Señor, si tienes una pasión sucesiva, Cufrela en casa y no vayas pregonándola por ahí. Y espera las manos, que te tienen que traer lo que más deseas. ¿Qué manos? Esta, señor. Esta es clava tuya, que te trae buenas nuevas. Madre, dime con qué vienes, que te veo alegre y no sé de qué. Todo el día llevo en este negocio y otros muchos he dejado de más importancia. Pero todo fue para bien, pues dejo a Melibea a tu servicio. ¿Qué es esto que oigo? Que es más tuya que de sí misma y más puedes mandarla tú que su padre. Eso no, madre. Melibea es mi señora y mi dios y yo, su cautivo. Señor, ¿de qué te santiguas? Dale algo por su trabajo. Bien dices. Madre, yo sé que esto no puede pagar tu trabajo, pero toma esta cadenilla y llévala desde hoy en pago de la alegría que me das. ¿Cadenilla la llama? No lo oyes sempronio. No es tu mal gasto. No, calla, hermano, que por eso Dios te dio dos orejas y una sola lengua. Calla. De buen grado la acepto, pues hoy te devuelvo la salud. Melibea te ama y te desea ver. Se llama tuya y piensa más horas en ti que en sí misma. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya todo se ha aparejado en el jardín de Melibea. Apenas faltan unos minutos para las doce y los jóvenes amantes aguantan por verse. Desprevenidos están y llenos de esperanza en un encuentro del que sacarán o gloria o tormento. Nos andamos por esta calle. Esperamos un rodeo y pasa cubierta. La hora da. Llegamos a tiempo. Vale. Parmelo, acércate a ver si está. ¿Yo, señor? No piense ya que quieres burlar. Bien, dices, ya me acerco yo. ¿Qué te parece? Pensaba tomarme el escudo. Calla, hermano, que si se alborota la cosa tomamos la primera de Villadiego. Sí, que la gente de Pleberio es muy brava. Vale. Te escucha. Melibea. Mira bien si ese es Lucrecia. Sí, que le conozco la voz. Señor, ¿quién eres? Tu siervo, Calisto. No temas y déjame verte. Qué dulces sonidos tú hablas. La sabía de tus mensajes me ha forzado a hablarte, pero no sé qué piensas sacar de mi amor. Desvía tus locos pensamientos porque mi honra esté sin sospecha. Ay, engañosa mujer, falsa celestina, muslada he sido. Mejor me fuera a morir sin esperanza que avivar de nuevo este fuego que me quema. Traidora, ¿por qué has dado causa a mi desesperación? ¿Para qué me hiciste venir a escuchar este reproche de sus labios? ¿No me dijiste que me mandaba llamar quien tiene las llaves de mi petición y de mi gloria? Cesen tus querellas, amor mío. Que mi corazón no puede sufrirlo ni mis ojos disimularlo. Lloras tú de tristeza y yo de placer al verte tan fiel. Ay, mi señor y mi bien, desearía romper estas puertas para abrazarte, pero hoy no se puede hacer. Toma por escrito lo que dije a tu mensajera. Todo es verdad. Limpia tus ojos y ordena de mí a tu voluntad. Señora mía, esperanza de mi gloria y alivio de mi pena. ¿Qué lengua será bastante para darte las gracias por esta merced? Aún no sé si estoy vivo o muerto de placer. Amigo, desde que aquella mujer trajo a mi memoria tu nombre, no he deseado sino venir a este lugar y tiempo, donde te suplico que dispongas de mí como quieras. Las puertas maldigo y sus fuertes derrotos. Que si no tuviera tan latas puertas, ni tú estarías quejoso, ni yo de soltienta. Molestas y enojosas. Señora, llamaré a mis criados para que las quiebre. ¿Quieres perder ni dañar mi fama, amor mío? No sueltes las rindas a la voluntad. La esperanza es cierta y mejor tiempo habrá. Contenta de convenir mañana hasta ahora por las paredes de mi huerto. ¿Qué es eso? Parecen voces. Por Dios, marcha que estás en peligro. Señor, marchemos que viene gente. Señora, no temas, que deben ser mis criados. Señor, marchemos que viene gente. Vamos. El temor de la muerte no me importa tanto como el de tu honra. Queda con los ángeles. Ve con Dios. ¡Melivea! ¡Melivea! ¡Madre! ¿Qué es ese bullicio? Madre, es Lucrecia, que salió por un jarro de agua para mí. Duerme, hija. Que pensé que era otra cosa. Señor, nos tenemos que ir. Tienes que descansar. ¡Vamos! Sí, que me lo necesito. Amigos, estoy un dado con vosotros. Pero yo lo pagaré. Quiero descansar. Vamos. Sempronio, ¿a dónde iremos ahora? ¿A casa a almorzar o a dormir? Mira, Parmeno, yo no sé dónde vas a ir tú. Pero yo pienso ir a casa de Celestina a cobrarme la parte de mi cadena. Bien dices. Vamos. Y si se resiste, espantémosle a manera que le pese. Que sobre el dinero no hay amistad. Vamos. 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 Gracias por ver el video. ¡Celestina, ábrenos! ¿Quién llama? ¡Ábrenos, que somos tus hijos! Yo no tengo hijos que anden a la tal hora. ¡Ábrenos, que venimos a almorzar! ¡Vamos! ¿Pero cómo que venís a tal hora? ¿Qué os ha pasado? ¡Ah! Si no fuera por nosotros, el arma de Calixto seguiría rodando por el infierno. ¡Oh! Jesús, ¿en tanta afronta os habéis visto? ¡Contádmelo! Mejor harías en preparar almuerzo, a ver si asistemplamos la aire que traemos. ¡Me espanta veros tan fieros! Es que me hierve la sangre al recordarlo. Y lo peor de todo es que mañana tenemos que volver y no tenemos armas. Pues pedírselas a vuestro amo, que él os dará eso y mucho más. ¡Pero cómo quieres que le pidamos más de lo que nos ha dado! ¿Qué quieres que digan por ahí? ¿Que me dan el dedo y me tomo el brazo? Que ya nos dio cien monedas y una cadena. ¡Contentémonos con lo ganado! ¡Ah! Gracioso, Selasno. ¿Qué tiene que ver tu galardón con mi salario? ¿Estoy yo obligado a comprarte armas? Además, que ayer le di la cadena a Elicia y ahora pues se le ha olvidado dónde la ha guardado. ¡Vieja varienta! ¡Ahora que me he enloquecido no quiere dar nada! ¡Te lo dije! ¡Que nos dé lo que nos prometió, quitemosle todo! ¡Bastante te dije yo que no era esta vieja! Si mucho enojo traéis con vuestro amo, no lo pagáis conmigo. ¡Que bien sé yo lo que queréis! ¿Qué os creéis? ¿Que os he de tener toda la vida con Elicia y Areusa? ¡Simples! Otras diez mujeres más os daré cuando queráis. Que yo sé cumplir lo que prometo. ¿Verdad, Parmenico? ¡Déjame de excusas y danos dos partes a cuenta de lo de Caristo! ¡Si no quieres que se entere todo el mundo quién eres! ¡Puta! ¡Calla tu lengua y no vengues mis canas! ¡Una vieja soy como Dios me hizo! ¡No peor que todas! ¡De mi oficio vivo como cada cual del suyo! ¡A quien no me quiere, no le busco! ¡En mi casa me vienen a rogar y de mi casa me vienen a sacar! ¡Y si solo bien o mal vivo, Dios es testigo de mi corazón! ¡Y no penséis con vuestra ir amenazarme! ¡Porque hay justicia para todos! ¡Elicia, Elicia, trae mi manto, que me voy a buscar al juez! ¡Vamos! ¡Que me voy a buscar al juez ahora mismo, Leonid! ¡Tú, Pármelo, no pienses que soy tu esclava porque sabes mis secretos y los de tu madre! ¡No me hinches las narices con ese recuerdo o te enviaré con ella a infierno! ¡Pero qué es esto! ¡Amenazas en mi casa! ¿Con una oveja mansa os atrevéis? ¿Con una gallina atada? ¿Con una mujer de 70 años? ¡Ida a pelear con hombres como vosotros, con los que llevan espada en el cinto! ¡Vieja varienta, garganta de secueta por dinero! ¡Dámenos parte de la cuenta! ¡Quita! ¡Vecinos, justicia! ¡Que me matan en mi casa! ¡Me da igual que desvoces o gritos! ¡Celestina! Ahora verás dónde te voy a mandar. ¡Cuándo con Dios es el cuchillo! ¡Con cartas al infierno! ¡Confesión! ¡Acábala, pues comenzaste, que nos sentirán de los enemigos los menos! ¡Faldis, saca el enemigo! ¡Es alcohol! ¡Falición! ¡Huye, pandemia, que viene la gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Custa ven! ¡Custa ven! ¡H aumenta de la mente! ¡Custa ven! ¡Ablina, recordad! ¡Custa ven! ¡Ablina, recordad! ¡Túntale! ¡Túntale, nacimm! Pero antes no es que la gente que se cree que están contentos. ¡Ablina, recalledad! ¡Ablina,usta! ¡Gracias! 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 Los criados han muerto al amanecer. Tras romperse las piernas y los brazos tras saltar por la ventana, fueron detenidos por los alguaciles y llevados a prisión. Después de un juicio rápido, el verdugo les ha cortado la cabeza para escarmiento general. La ciudad está consternada, los gritos de dolor de los jóvenes mueven a piedad, pero todos han considerado justo el castigo. Un crimen se laga con otro, pues como dice la sentencia, quien ayer lo mata, ayer lo muere. Sin embargo, Calixto está totalmente ajeno a lo sucedido. Después de una noche en vela, se levanta tarde y llama a sus criados. ¿Cómo he dormido a placer? Señora y amor mío me libea. ¿En qué piensas? ¿Durmes o estás despierta? ¿Piensas en mí? ¿En otro? ¿Lo soñé o pasó en verdad? ¡Motos! ¡Motos! Señor... Tristán, llama siempre no voy a Parmenos. Señor, no están en casa. ¡Maldía mereció! Señor, siempre no hay Parmenos. Que han descabezados en la plaza como público malhechores. Válgame Dios. Yo los vi, con pegones, manifestaron su delito. Mira lo que dices, loco. Que esta noche han estado conmigo. Pues madrugaron a morir. Mis leales criados. ¿Puede ser tal cosa verdad? ¿Qué fue la causa? Señor, la causa publicada de Verdugo. Mando a justicia que mueran los violentos matadores. ¿A quién mataron? A una mujer que se llamaba... Celestino. Celestino. ¿Qué dices? La de la cuchillada. La misma. Más de tintes tocadas la dieron. Yo la vi en su casa. ¿Qué dices, mozos? ¿Cómo ibas? Llenos de sangre, señor. Con los brazos quebrados, la cara me ha aguchado. Saltaron de una ventana muy alta por huir del aguacil. Luego ya casi muertos, descortaron la cabeza. Yo creo que no sintieron nada. Pues yo bien lo siento por ellos. Y por mi honor. Ahora mi nombre estará en boca de todos. ¿Qué fue la causa? Señor, su criada, dando voces, decía que porque no quiso partir con ellos, una cadena de oro que tú le viste. ¡Maldito! Llanta mi nombre de lengua en lengua. Todo se hará público. Mucha alcance anoche pronto lo he perdido. Pero no dejaré de cumplir el mandato por quien todo esto ha sucedido. Ellos eran ruines y cobardes. Y la vieja, mala y falsa. Por eso han reñido. Y por eso han pagado esos muchos crímenes. Sol, señor Cristal, esta noche vendréis conmigo. Ah, y traerás escala. Que las paredes del huerto de Milvea son muy altas. A Calixto poco le apena a los muertos. No como a Alicia, que ya viste de negro y no puede parar las lágrimas de los ojos. Bonita moja, lástima de ella, que sin Celestina se queda huérfana otra vez. Por eso marcha a casa de su prima Reusa, a buscar consuelo. Allí concertará venganza con esa medio ramera, amiga de Parmenu, a quien tanto le pesa la muerte de los tres. ¡Fuera de mi casa! ¡No quiero! ¡Que me vayas ya! ¡Que no, loca! ¡Que estás loca! ¡Que no me pides cosas! ¡Fuera de mi casa! ¿Pero qué gritos son esos? ¡Que me traes engañada con tus vanas promesas! Te di para comprar armas y caballos. ¡Y así me lo pagas! ¿Por qué te lo jugaste todo, desgraciado? Es que si no fuese por mí, ahora estaría azorcado. No vuelvas más. Es que no quiero verte más. Porque si no, por los huesos de la madre que me parió, que te hagas dar mil palos. ¡Muy bravastas! Pero ahora no tengo tiempo para aplacarte. ¡Quédate renegando! Jesús Alicia, ¿eres tú? ¿Qué manto de tristeza es este? Dime. Aún no lo sabes. Más negro traigo el corazón que el manto. Mi hermana que... Que no puedo ni hablar. Siempre un hiparno. Ya no. Calla, por Dios que me caeré muerta. Pues espera. Celestina, aquella que tú bien conociste y que yo tenía por madre, ya está dando cuenta de sus ojos. Mis cuchilladas le dieron. Y mi regazo murió. ¿Cómo ha robado tan presto la fortuna? ¿Quién los mató? Ciñieron los tres con una cadena de oro que Calixto dio a Celestina. Claro, al verse tan rica, no quiso dar parta, siempre no iba a pármenos como habían acordado. Ellos, viéndola tan codiciosa, echaron mano a sus espadas. Tras el delito, huyeron de la justicia. Pero los desprendieron. Sin más dilación los degollaron. Por menos cuánto... cuánto dolor me pone tu muerte. Las pierdo yo, que pierdo madre y amigo. ¿A dónde iré ahora? Celestina, maestra mía, tú trabajad por las dos y encubriad mis faltas. A vosotros, Calixto y Melideas, causadores de tantas muertes. Malpinten a vuestros amores y el malplazor se convierta a vuestros... ¡Oh, no! Es que no puede ser. Ataca tú, Enojo, hermana, que cuando una puerta se cierra, se abre una ventana. Y lo que no se puede remediar puede vengarse. Pero es que lo que más me duele es ver que no por eso dejará aquel loco de visitar a su estiércol de Melidea. Y ella, tan contenta de ver sangre vertida a su servicio. Ya no seré yo y no hago que se les amargue la miel de su amor. Pondré enero a Centurio, aquel con quien me viste al entrar, que mucho me debe y es fiero como nadie. No hay más o placer para el que estripar. Sí, y yo conozco a Sorcia, el mozo de caballos de Calixto y esa casa de idiota. Le sacaremos la hora y el lugar del encuentro. Así le veremos vomitar el placer comido. Mientras trae a mi casa tus ropas y alajas, que estarás muy sola y la tristeza es amiga de la soledad, partiremos el pan, hermana, y con un nuevo amor olvidarás el viejo. Así lo haré, prima. Y ahora, espérame, que vuelvo a casa y la tornada te trae a la Centurio, para que hagáis las paces. No tarde, ¿vale? Las paces. Es que antes preferiría verlo en el infierno que volverlo a abrazar. Pero todo sea por aplacar este encono que me hierve por dentro. Con un santo te lo traigo de la mano, prima. Que no esperaba una palabra tuya para volver a tu lado. Mándame, señora. Cosa que yo sepa hacer, y en todo te obedeceré. Un desafío a tres, matar a un hombre, cortar una pierna o un brazo, marcarle la cara a alguna que te haya hablado mal. No me pidas dinero, ni que me esfuerce mucho, eso sí. Pero todo lo otro, antes se la he hecho, que mandado. Yo te perdono, con la condición de que me vengues de un caballero llamado Calixto, que no se ha hecho enojar a mí y a mi prima. ¡Dime si está confesado! No te preocupes por su alma. ¡Pues enviémosle a comer al infierno! Pero... Hoy no. Que hay partida en la taberna del pueblo. Prisa no hay, la próxima noche la harás. Pero lleva dos mozos. Pequeña prisa es. Mal deseo yo, la próxima noche por... ...tenerte contenta, que tú por verte vengarás. Y para que se haga todo a tu voluntad, escoge qué muerte quieres que le dé. Tengo un repertorio en el que hay setecientas... setenta. Alguna que no sea de muchos aleos. Las que estos días más uso son... ¡Espaldarazos sin sangre! ¡Puñaladas de tajo largo! ¡Y esto que a las mortales! ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Algún día también de palos? Palos baste. Porque quede castigado, pero no muerto. Prima, no seamos las primeras. Haga lo que se quisiere y mátele como se le antojare. Lloreme el Ibea como tú has hecho. Centurio. Da buena cuenta del encomendado. Alegre quedo, señora, de servirte. Allá se quedan estas putas atestadas de razones. Ahora, quiero pensar cómo excusaré lo prometido. Ya sé. Enviaré por Trasso el cojo, que es muy amigo de dependencias. Él les dará un buen susto y yo quedaré a salvo. ¡Ey! ¡Trasso! ¡Certurio! ¡A tu casa iba, compadre! ¡Trasso, escúchame! Dime. Tengo un negocio entre manos del que podrás sacar un buen provecho. ¡Y seguro que te gusta! ¡Nerico, venga! ¡Cójame, hombre! ¡Cójame! ¡Así sí! Mucho tarda. ¿Qué crees tú, Lucrecia? Señora, que no está en su mano venir más presto. ¿Y si se encontró con los alguaciles y sin conocerlo lo atacaron? Así hacen, con los catales andan en la calle. ¿Qué tal? ¡Haremos casi en cara! ¡Súbe, señor! ¿Quieres que vaya primero? Quédate aquí, loco. ¡Traso no! ¿Quién ha hablado? Estima, has subido el que la suya. Señor, sube despacio. ¡Oh, Angélica imagen! En mi brazo este tengo. Y no lo creo. Señor, pues quise cumplir tu voluntad. No quieras perderme por tan breve deleite. Goza de lo que yo mozo, que es verte y abrazarte. No dañes lo que no pueden restaurar todos los tesoros del mundo. Señora, por conseguir esta merced he gastado mi vida. No me pides tal cobardía. Tras nadar por este fuego de deseo, ¿no quieres que llegue a un puerto para descansar? Estate quieto, señor. Hable tu lengua cuanto quisiera, pero no abre las manos cuanto puede. ¿Para qué? ¿Para volver al juego del principio? Perdona mis manos, señora, que jamás pensaron tocar tu ropa. Y ahora gozan tanto al llegar a tu delicada carne. Apártate, Lucrecia. ¡Están! ¡Están! ¿Oye lo que pasa? Amigo, y juzgo a mi amo por el más bienaventurado hombre que nació. Pues con su pan se lo coma. Qué bien caro le cuesta. Dos mozos sentaron ya la salsa de estos amores. Ya los tiene olvidado. ¡Oh, mi vida y mi señor! ¿Cómo has querido que pierda el nombre de virgen por tan breve placer? ¡Oh, pecadora madre mía! Si sufieses mi hielo, serías verdugo de tu propia sangre. ¡Oh, mi padre honrado! ¡Cómo he dañado tu fama! Ya dan las tres. Pronto amarecerá. Señor, pues ya soy tuya. No me niegues tu vista de vía pasando por mi puerta. Y de noche, donde tú ordenares. Ven por este secreto lugar a la misma hora que yo te esperaré las noches venideras. Ahora vete, antes de que nadie lo sienta. ¡Motros! ¡La escala! Alisa, los días pasan como agua de río. Y ya va siendo hora de que demos marido a nuestra única hija. No vaya a ser que la muerte nos pille pronto y se quede sola. Además, si la apartamos de las malas lenguas, pues el pronto casamiento guarda la virtud de las vírgenes. ¿Y quién no querría tomar tal joya? Antes bien pienso que no encontrarán otra igual y con tuya hermosura. Mándalo que desees, que ella obedecerá. Que es humilde y honesta como poca. ¡Ay, si supieseis! ¡Más tenéis que madrugar! ¡Es ahí, loca! ¡Llégate aquí, señora! ¡Mirá! ¡La pisa de tus padres por casarte! ¡Ay, calla, por Dios! No sé si algo de anoche han sentido que en todo el día no hablan de otra cosa. Pero es en vano, porque Calisto es mi amo y mi señor. Y en él tengo yo puesta toda miseranza. Si pasa la mar, iré con él. Si me venden tierra extraña, seguiré queriéndole. Déjenme mis padres gozar de él, que más me vale. Ser buena amiga, ¡qué mala casada! ¡Calla, señora! ¡Escucha! ¿Y qué crees, mujer? ¿Piensas que debo decirle que ya hay algunos que me la piden? ¿Y que debería elegir el que más le agrade? Pero, ¿tú crees que ella sabe qué cosa sea un hombre? ¿Qué es eso de casarse o no? ¿O cómo se procrean los hijos? Ella hará lo que la maldemos, pero yo la teníamos bien y sé que nunca ha pensado en ella. ¿Y tú crees, tía? Ganas me dan de dar gritos y romperse ignorancia. ¡Déplate, señora! ¿No le haces todo a perder? ¿Qué me aprovecha a mí que dé lo que hará el sacerdote si no estoy a su lado? Pero tú, dulce imaginación, ayúdame, regresa a mis oídos el suave son de sus palabras. Aquellos soltarme y prenderme, aquellos no quieran mi perdición que merecía, aquellos apartarse a ratos para luego darme abrazos, aquellos azucarados besos, ¡Shh! ¡Silencio! Señor, ya llegamos, pasamos el lío, relájate y calla, que me parece que hablaré ya. ¡Falme, señora, y mi bien todo! ¡Oh, sabrosa tradición! ¡Dulce sobresalto! ¿Es mi señor y mi alma? ¿Es él? No lo puedo creer. ¿Hacía rato que escuchabas? ¿Por qué me dejabas echar palabras sin seso a aire y con mi ronca voz de cisne? Todo se goza este huerto con tu venida. Mira la luna, cuán clara se las muestra. Mira las nubes, cómo huyen. Oye esta fuente, cuánto más suave murmullo lleva por entre las frescas hierbas. Mira las quietas sombras de los tibeses, qué oscuras están y qué aparejadas para cubrir nuestro deleite. No ceses, mi vida. Con tu venida se destempló mi voz. Deja mis ropas en su lugar, que yo te mostraré otros modos de hogar. No destroces mis vestiduras como sueles. Mi amor, ¿quién quiere comer el ave? Necesita primero quitar las plumas. ¿Vida es esta? Que me esté yo deshaciendo de dentera y esquivándose porque la rueguen. Y hace eso el ruido. Así también me la haría yo sin hablarse en estos necios de sus criados. Señor, ¿quieres que Amanda Lucrecia traiga algún refrigerio? No, que no hay tro para mí, sino tener tu cuerpo viviendo en mi poder. Ya me duele a mí la cabeza de tanto escuchar. Ya calla. Me parece que la de tres va a la vencida. Jamás querría que merecieses. Señor, yo soy la que gozo y la que más gano. Creo que con tu visita me haces incomparablemente. que no es así. Vamos, hombre, venid a asustarnos, eh. Señor, a mi que te grito, a mi de la mi señor, ¿dónde vas vestidos, vestidos y sin tus armas? Anda, vístete y coge tus armas. ¿Aún volvéis? Ah, ya sé. Quizá venís por lana. Señora, ten cuidado, que aún no está puesta la escala. Tente, señor. No bajes, que ya se fueron. Cuatro serán. Tras el cojo y otro bellaco que pasaban gritando. Confesión. Llegaste, socia, que nuestro amo ha caído y ni se mueve ni respira. Señor, señor, la puerta es como mi abuelo. ¿Qué es esto? ¿Qué oigo? Amarga de mí. La más triste de las tristes. Tan presto ha venido el dolor. Señora, no me ses tus cabellos. Y levanta, por Dios, que no te encuentre aquí tu padre. Esfuérdate en sufrir la pena como supiste gozar del placer. ¿Oye, es eso, Lucrecia? Muerta lleva mi alegría. No es tiempo ya de vivir. Señora, malo sería que te hayas en el lugar tan sospechoso. Yo llamaré a tu padre y fingiremos otro mal. Lucrecia, ¿a qué viene tanta prisa? Señor, apresúrate si quieres ver viva a tu hija. Hija mía, de vida. ¿Qué es esto? ¿Qué tienes? Dolor. Dime tú, dolor y pronto será remediado. ¿Qué sientes? Una llaga mortal en el corazón. Y para curarla tendrá que ser arrancado. Vamos a tomar el aire. Sí. Subamos a la torre. Desde allí hay buena vista. Pero antes, tráeme algún instrumento. Así aplacaré la tristeza. Yo mismo iré a poner. Lucrecia, ve a por mi madre. Ya voy, señora. Quiero cerrar mi puerta para que nadie pida mi partida. Algún alivio siento ya al ver que pronto estaremos juntos. ¡Oh, alto Dios! Tú que eres testigo de mi habla. Mira qué presa está mi libertad del poderoso amor de Calisto. Tanto que me priva de él de mis padres. ¡Hija, me libea! ¿Qué haces ahí arriba? Padre, no cummes por venir donde estoy. Mi fin es llegado. Llegada es mi hora de descanso y tu pena. Mi hora acompañada y el tuyo de soledad. Si me escuchas sin lágrimas, oirás el motivo de mi partida. Penado de amor por mí, Calisto descubrió su amor a una vieja a la que yo di entrada en esta casa. Ella contestó nuestros encuentros. Él, subiendo tus paredes, sacó el secreto amor del pecho de mí. Y así, así perdí mi virginidad. Pero hoy, al bajar la escala, cayó despeñado. Padre, qué crueldad sería que muriendo él, viviese yo. Cortaron las hadas y sus hilos. Cortaron mi esperanza. Está listo, cariño. Chagón. Aquí, padre, le pido que sean juntas nuestras sepulturas y acequias. Que cuides de madre. Dios quede con vosotros. Él sabe con qué pena os dejo. ¿Qué sucede? ¿Es algo de Melidea? Dímelo, por Dios. Que si ella sufre, yo no quiero vivir más. Ay, mujer. Todo nuestro bien ya está perdido. Mira ahí la que tú pariste y yo engendré hecha pedazos. Ayúdame a llorar. Se rompió el orden al morir. Muchos días me sobran faltándome tu hija. Hijo. Mujer. Levántate. Y si te queda algo de vida, gasta las lastimeros temidos. No me dejes solo con este dolor. ¿Para quién construí barcos? ¿Para quién edifiqué torres? ¿Para quién planté árboles? Oh, tierra dura. ¿Cómo me sostienes? ¿Dónde hallará abrigo mi desconsolada vegeta? Yo pensé que tus hechos se regían por algún orden. Pero no. Es un laberinto de oro. Un desierto espantable. Mucho prometes y nada cumples. Pones el mejor de los deleites y en el mejor de los sabores los clavas el anzuelo. Oh, amor. No pensé yo que tenías tanta fuerza ni poder. Ciego y por mozo te pintan. Te ponen en la mano un arco con el que tiras una ardiente flecha. Que jamás deja huella. Pero las brasas que utilizas son las almas y las vidas de humanas criaturas. En tus brasas pensé, pasé mi juventud. ¿Cómo pensé que me soltarías para darme este pago en la vejez? No sabía. No sabía. No sabía que cobrabas en los hijos la venganza de los padres. Oh, amor. ¿Quién te puso ese nombre que no te conviene? Sana, dejas la ropa pero lastimas el corazón. Si amor fueras, amarías a tus sirvientes y no les darías cenas. Amor, dulce es tu nombre, pero qué amargos son tus hechos. Hija, ¿por qué me dejaste? Hija, ¿por qué me abandonaste y para siempre, en este baño de lágrimas? ¿Quién me roba tu amor, si yo tengo ganado? ¿Quién me roba tu amor, si tu amor es un paro? ¿Cómo es mi vida, si yo tengo ganado? ¿Quién me roba tu amor, si tu amor es un salado? ¿Quién me roba tu rumbo si lo tengo ganado? ¿Quién me roba tu rumbo si lo tengo pagado? Si tu amor es el aire que tanto he respirado ¿Quién me roba tu rumbo si tu amor es al lado? Si no puedo, 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 Lo de mi mente, así es noche, los días, los niños así siguen pacientes. Si yo sabía, porque el mundo es cantado, yo lo tengo atado. Mi mejor soy, me decida, a, 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 a. ¡Gracias! ¡Gracias!